¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén bien. Vamos a comentar en el avance del capítulo número 10 de Nagatoro-san y de nuestro re Virgen Senpai. Pero vamos a dar obviamente un resumen sobre el mejor capítulo de la historia que ha habido de Nagatoro. ¿Por qué? Porque obviamente era la cita de Sakura con el Senpai, que básicamente a mí me ha gustado. ¿Qué pasa? ¿Qué lo arruina? ¿Qué es lo peor de todo? Que viene pinche Nagatoro y la caga. Pero en fin, el capítulo número 9, pues nada, el capítulo empieza con que básicamente nuestras queridas girls son acosadas... O sea, cosas nuevas, más bien se sienten a comer, pero, pero, pero... Hay chicos en el otro lado que son ruidosos y pues nada, al final se vienen a comer a la zona del Senpai. Y pues nada, dicen que, bueno, como el Senpai, como todos, y hasta yo también lo pensaba, digo, joder, que raro que las girls se hayan rendido muy rápido. Yo decía, no tenía sentido. Las girls son mejores ahí. En ese sentido de que dejarse que te ganen, digo, a ver, aquí algo anda mal. Dicho de hecho, algo anda mal. ¿Por qué? Porque básicamente al final dice tanto Yoshi como Gamo y Nagatoro de que me han dejado una bomba, de cierta manera. ¿Y quién era esa bomba? Sakura Senpai. Bueno, Sakura Senpai ya no es Senpai, pero bueno, Sakura. Y pues nada, Sakura pues empieza a coquetear con los chicos y pues que surge eso, que todos los chicos se peleen por ella y se desvanezca ese club de viejos juegos. Y pues muy bien, Sakura. Re linda, re hermosa. Es que es la más santa de todas. Acaba haciendo que se peleen, pero... surge un problema. Que primero es eso. Primero hacen eso, pero empiezan a dibujar Nagatoro. Hagámonos, ¿por qué? Desnuda, en plan, pervertida y no sé qué más. Quitando eso, se empieza a pegar por el Senpai también, por boxeo. En plan de practicar boxeo, en plan de pa, 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 a reventarnos de hostias, pero no sé por qué. Ah, sí, porque había visto Nagatoro un manga de boxeo. Después en Gamo quiere pelearse con Nagatoro ahí porque quieren pegar a Senpai pero no quieren, en fin. Cosas de ellos. Pero bueno, que al final, básicamente eso. Volviendo a lo que nos importaba Sakura, pues le pide al Senpai que le ayude porque uno de los chicos con los que estaba jodiendo ahí para que ellas volvieran a su sitio normal con tranquilidad, es que uno de ellos le empezaba a stalker. Básicamente le empieza a seguir a todos lados a Sakura y pues nada. El Senpai pues acepta básicamente. Gan el Senpai, que le jodan a Nagatoro, no pasa nada, que le jodan a Nagatoro, no hay problema. Y pues el Senpai empieza a ayudar a Sakura y pues nada. Nagatoro está celosa en plan de meh, pero yo no quería, pero en fin. Gan de Sakura, mi amor, mi ángel, mi cielo. Y pues nada, básicamente empiezan a prepararse la meocita y la falsa quedan, se preparan para la cita. Y pues nada, y Sakura le abraza y en pronto, ¡Joder! Qué buena pareja hacen, coño. Aquí pues Gamo, Yoshi y Nagatoro le seguían así por la espada por si encontraran al Stalker y nada. Obviamente lo que decía Nagatoro es que si te ayuda el Senpai lo peor, lo que va a pasar es que en vez de un Stalker va a haber dos Stalkers y pues no. Obviamente el Senpai no haría eso. Y pues nada, porque es revirgen. Pues nada. Básicamente empiezan a seguirle las tres y todo y pues nada, aquí Gamo suelta un mensaje a Nagatoro diciendo pues te imaginas de que al final empiezan a fingir, pero hay algunos que fingen, pero con el tiempo al final lo que fingen acaba volviéndose, ¿verdad? Aquí es cuando Nagatoro se explota de celos y todo y en pronto, ¡FUCK! Bueno, en fin, básicamente les empieza a seguir, van a estar en un acantilado y todo. Y ahí Sakura y el Senpai empiezan ahí como amigo coquetear, llega el gordo, ¿por qué? Porque les detiene, nada, le detiene a Nagatoro al gordo y pues interviene en la cita falsa, comillas, de Sakura con Senpai. Y luego dice, mira que sale, pero el gordo es Stalker de mierda, así que nada. Normalmente pide perdón, sale corriendo y se vaya. Dice que no vuelve a hacer y ya. Y pues Nagatoro en plan diciendo, Sakura, bueno, se acabó la cita, venga, fuera, ya está, vamos, fuera, vámonos, ya está. Y en plan de, vete a tomar por el culo, Nagatoro, no me jodas, hija puta, no me jodas, ahí la cita ahí perfecta del Senpai. Y bueno, el Senpai estaba, estaba tomando ahí buena iniciativa, pero bueno. Al final nada, lo dejan y, o sea, con Nagatoro y ya está. Y en plan de... ¡Ah! Vale, y ya está. Fin, ya está. Mi cita arruinada, ¿por qué? Para pinche Nagatoro. Capítulo número 10. Que se viene fuerte el día. Eh... Senpai es un cuerpo duro, ¿no? Lo haré, Senpai. Senpai es presenciado por Nagatoro cuando estaba atrasado en el maratón. A partir del día siguiente comenzará un entrenamiento especial de Spokon Secreto, o sea, deportes secretos con Nagatoro. Visiendo ropa muy expuesta. Bacán. Próximamente es el festival cultural. Nagatoro dice que moldeará la pintura. Cierta persona aparece debajo de Senpai que está trabajando duro para crear una imagen amigable. Uuuuh, ¿quién será? Bueno ahí sale, pero bueno. Uuuuh, ¿quién será? La que faltaba. Y si, dije hace días esa cual era la que faltaba, sí, pero bueno. Pues ahí a Nagatoro en versión Neko-Nya. Y ahí vemos a una chica desconocida. Que está mirando a Nagatoro con malos ojos. Y Nagatoro es avergüenza. Y está un poco enfadada. Ahí vemos ahí en modo Neko ahí, Nagatoro jodido al Senpai. Siempre diciendo, está pensando en algo cochino, ¿verdad, Senpai? Y va a Nagatoro en modo deporte. Esto es lo que va a entrenar para el maratón. En plan, ¿de dónde miras, Senpai? Y bueno, bueno. No digo nada, no digo nada. Ya lo dije en los primeros capítulos cuando presentamos personajes. Pero... Voy a echarle un ojo, pero no digo nada de quién es esta mujer. Solo sabemos de que el Senpai le conoce. En fin, pues, la vemos sería esta mujer. A ver, imagino que Nagatoro en modo Neko-Nya. Imagino. Así que, pues, nada. Vamos a ver qué va a pasar con estos Revirgen Senpai. Que poco a poco está quitando su rependejada y re inutilez. Que está volviendo solo Revirgen. Solo, nada más. Sigue siendo mucho, pero se está volviendo solo Revirgen. Así que a ver qué tal sale. Así que nada, disfruta del avance y ahora comentamos. El avance de hoy. ¿Has encontrado el Erohon y la jugaste? ¡Eroh! ¡Eroh! No, eso es... Si lo haces, no te vas a ir de ahí. ¿Qué? ¿Vale? ¡Vale! ¡No! 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 Es verdad que decían que el Senpai tenía un manga erótico escondido en el aula del Club de Arte. Y si perdían a Nagatoro, es verdad, me había olvidado. Si perdían a Nagatoro, iban a pegarle al Senpai, como en medio prácticas, a joderle. Y si no, si ganaban a Nagatoro, pues se quedaba el Senpai con... Ella podía hacer lo que quisiera con el Senpai. Pues al final, pues el Senpai dice que no tenía en el aula, pero sí en el otro aula. Así que lo acaba fingiendo como que estaba ahí, al final pues nada. Ni uno ni otro, pero bueno. En fin, vemos aquí al Senpai corriendo cansado. Vemos ahí, reflexión del día. Ahora Sakura. Ni nada, mi voz de Sakura. Hiciste trampa al esconde el manga erótico, ¿verdad Senpai? Ahí Senpai no puede más ni correr. Vale, voy a dar inútil. Luego Nagatoro está en versión... ...mallitas finas. Corriendo. Y el Senpai, donde mira, no es donde mira tu trampa. No, yo no... ¿Por qué no empiezan a salir juntos? ¿Dónde estás mirando Senpai? Aquí dice obviamente... Sakura, ¿por qué no empiezan a salir juntos? Luego vamos a esa mujer que está con el Senpai y el Senpai se le ve feliz. Vamos, Yoshi, recibido. Y ahí está hablando con el Senpai, esa muchacha. Mira, algo está diciendo de esa muchacha al Senpai, como medio concentrada, medio seria. ¡Listro! Mmmmmm... Ay, 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 Senpai... ¿Quién es esa mujer? Que ganados todos a morir más de celos. Ay, ay, ay. En fin... Nada más tenemos que pasar con esa misteriosa mujer, yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Hala! Hasta la próxima... Gracias por ver el video.